Un tato, eh, tiene miedo Un tato adentro Tiene miedo del gato Ten cuidado que no se salga a la cabeza, nunca tienes cuidado Nada Este es nuestro gato atrevido Mira, está un rinconadito Sí, pero están todos los gatos bastante tranquilos, eh Sí, tranquilos y tú Es el que tiene miedo Sí Ok Ok Ya está Ya está